Ya han pasado 5 meses desde que lamentablemente Ernesto Cepeda fue arremetido físicamente por Livia Brito y Mariano Martínez. Esto mientras la pareja se encontraba vacacionando en Cancún. Este caso todavía no tiene resolución y por el contrario se está buscando que se haga justicia. Pero aquí lo sorprendente y lo que de plano no nos cabe en la cabeza, es que en este caso la indignada es Livia Brito. Ella le dijo al fotógrafo que arruinó su carrera. A ver, pero en serio, ¿escuchamos bien? Al final de cuentas parece ser que para Livia Brito, Ernesto Cepeda tuvo la culpa. A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación fue el propio Ernesto Cepeda, quien aseguró recientemente que este proceso todavía continúa, ya que se está buscando que la cubana y su novio paguen por lo que le quitaron a Ernesto Cepeda, ya que tenemos que recordar no solamente arremetieron físicamente en su contra. Según este paparazzi, la pareja se le ha acercado para intentar arreglar este caso de otra manera. En esta entrevista Ernesto Cepeda contó que tuvieron la oportunidad de reunirse cara a cara. Sus abogados le solicitaron esta reunión para que pudieran platicarlo, para ver si podían llegar a un acuerdo, cosa que en un principio la abogada de Ernesto no quería, pero al final él aceptó. Este, nos vimos y me pidieron una disculpa a los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera. Ernesto Cepeda también agregó que en ese momento Livia Brito le dijo que había desecho toda su carrera por esta situación. Por supuesto que Ernesto Cepeda en esta entrevista agregó que él no deseaba todo esto. No es como que él desde un principio se le haya puesto de pechito para que arremetieran físicamente en su contra. Además no es una situación con la cual te den un dinerito y San se acabó. Recordemos que además en ese preciso momento hubo varios testigos que después entregaron la evidencia que tenían en sus teléfonos celulares. Como por ejemplo el momento exacto, en el cual Livia Brito toma las pertenencias de Ernesto y se las lleva junto con Mariano Martínez. Durante todos estos meses Ernesto ha hecho hincapié en que quiere que le repongan sus cosas, además que le paguen los gastos que él ha hecho de sus abogados, del juicio y de todo lo demás. Entre las pertenencias que le quitaron a Ernesto, se encuentra la única herramienta de trabajo que tiene, su cámara fotográfica, con un lente de zoom. Además de que se llevaron su cartera, un par de libros, su mochila, su led key del banco. Pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de 10 a 18 años de cárcel. En la reunión que tuvo Ernesto Cepeda con su abogada, Livia Brito, Mariano Martínez y su equipo de abogados, Cepeda aseguró que Livia Brito llegó con una actitud, culpándolo de la situación laboral en la cual ella se encuentra. Esto después de que a lo largo de varias semanas, hemos visto como poco a poco le han quitado varios proyectos, incluyendo su papel en la serie Médicos Línea de Vida, y un papel protagónico que le iba a dar el productor Juan Osorio. Ernesto agregó que únicamente Livia llegó a decirle que arruinó por completo su carrera, y en ese momento la abogada de Ernesto se metió y le dijo, él no arruinó nada. Ernesto agregó que él está consciente de que a Livia sí le han quitado trabajos y proyectos, pero que a final de cuentas a él no le interesa para nada arruinarle la carrera a quien sea. Se querían salir por la tangente, como que cada quien se fuese como en un accidente vial, cada quien con su golpe y ya. En esta misma entrevista a través de redes sociales, se confirmó que este proceso continúa, ya que el Ministerio Público está descargando todas y cada una de las pruebas, a pesar de que ya se cumplieron más de 5 meses de esta situación, y también definitivamente ha tardado mucho debido al aislamiento que estamos viviendo. Ernesto Cepeda no desistirá de su demanda porque la pareja le restituya financieramente tanto los bienes materiales como los gastos médicos y otros relacionados con el encontronazo que sucedió en junio pasado. Recordemos que fue en este mismo caso que Ernesto Cepeda les pidió la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar porque se lo habían llevado. Después Livia Brito y Mariano se lo aventaron por ahí, pero la Fiscalía lo retuvo como evidencia. Para este momento se sabe que Ernesto Cepeda únicamente está pidiendo que tanto Livia como Mariano cubran los gastos médicos y los gastos que se han generado a raíz de esta situación. ¿Tú qué crees que pase a final de cuentas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Ernesto Cepeda? ¿De quién crees que realmente fue la culpa? ¿De Ernesto o de Livia Brito? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.